¡Ay! 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 Y este corrió y se los dedico a todos los mitonteros de la costa chica Señores voy a contarles un caso que sucedió Debajo de un palo de chisme habrá encinero con dos Que a las cinco de la mañana alguien a su casa entró Y encima del comedor y el recaposanto halló La gente en San Nicolás todita se está maleando Quieren complacer su envidia con la compañía del diablo A las casas de la gente le echan tierra y campo santo A las casas de la gente le echan tierra y campo santo ¿Qué vamos a hacer señores? En este mundo que estamos Si pones un puestecito te echan tierra y campo santo Si no regalas dinero te critican que eres malo Si sacas mucha correa ya casi te andan matando Y ese es Puritita en día Tengo mucha correa y campo seria No he pegue y campo rech Straße el día No he pegue y miche ¡Cuidado! No he pegue y no se lo llaman Ese amigo abrancinero me dijo amigo Bernal Yo cuando traigo dinero me lo pongo a disfrutar Y si a alguien no le parece que me la venga a cantar Porque este dinero es mío y a nadie le pido nada Muy bien, muy bien muchachito Con el coraje decía oigan lo que digo yo Que se que me echó esa tierra porque no mejor me hablo Los carros que yo he comprado los compro con mi sudor Y en todo lo que le digo discúlpenme por favor Y así son los cobardes que se esconden en la cara Verdad amigo Bernal, que nos hable Y a ver de a como nos toca Ayayal Con el coraje decía oigan lo que digo yo Que se que me echó esa tierra porque no mejor me hablo Los carros que yo he comprado los compro con mi sudor Y en todo lo que le digo discúlpenme por favor